¿Dónde está la topiana, la ripa y el florón? No dejes que se te olviden, en ella vive tu corazón Amiga que es alpitra, que tiene fuego y maíz Es un líquido lunar y con arena de la noche Los bollos de Cateví, el Quimín Duñez se fue El baile de las arandas, con la troya se nos va El baile de las arandas, con la troya se nos va Tucupiana, tu caballo andón, ¿a dónde viene y a dónde va? Buscando a Pedro y a Nicolás Tucupiana, tu caballo andón, ¿a dónde viene y a dónde va? Buscando a Pedro y a Nicolás Y los viejos esos hombres, que llegaron en la melva Se quedaron en la tierra, donde comienza el amor Tantos nombres y sabor, elevar el volador Los gustos y las costumbres, en ella vive tu corazón Los bollos de Cateví, el Quimín Duñez se fue El trago del chingirito, con el parto se nos va El trago del chingirito, con el parto se nos va Tucupiana, tu caballo andón, ¿a dónde viene y a dónde va? Buscando a Pedro y a Nicolás Tucupiana, tu caballo andón, ¿a dónde viene y a dónde va? Buscando a Pedro y a Nicolás ¿Dónde está la Tucupiana? La ripa y el florón No dejes que se te olviden, en ella vive tu corazón Amiga que es alpitra, que tiene fuego y maíz Es un líquido lunar y con arena de la noche Los bollos de Cateví, el Quimín Duñez se fue El baile de las arandas, con la proya se nos va El baile de las arandas, con la proya se nos va Tucupiana, tu caballo andón, ¿a dónde viene y a dónde va? Buscando a Pedro y a Nicolás Tucupiana, tu caballo andón, ¿a dónde viene y a dónde va? Buscando a Pedro y a Nicolás Y los viejos esos hombres Que llegaron en la melva Se quedaron en la tierra Dónde comienza el amor Tanto nombre sin sabor Elevar el volador Los gustos y las costumbres, en ella vive tu corazón Lobo yo de Cateví, el Quimín Duñez se fue El trago del chingirito, con el parto se nos va El trago del chingirito, con el parto se nos va Tucupiana, tu caballo andón, ¿a dónde viene y a dónde va? Buscando a Pedro y a Nicolás Tucupiana, tu caballo andón, ¿a dónde viene y a dónde va? Buscando a Pedro y a Nicolás ¿Dónde está la Tucupiana? La ripa y el florón No dejes que se te olviden En ella vive tu corazón Amiga que salpitra, que tiene fuego y maíz Es un líquido